Bueno, muy contentos de estar en Barrancarmeja rindiéndole cuenta a los barranqueños de la ciudad que me eligió para llegar al Senado de la República y hablando hoy con todos ustedes, con el periodismo de la ciudad de Barrancarmeja, de esos importantes proyectos que hemos sacado desde el Senado, la ley de motos que logramos este año y que ya va a empezar a regir para acabar el negocio de las grúas y de los parqueaderos en Colombia para que no le quiten más una motocicleta a muchos ciudadanos que trabajan con su motocicleta. El proyecto de ley que también ya fue aprobado en el Congreso de Colombia de Cárceles Productivas, donde Barrancarmeja va a tener la primera cárcel productiva del país, también hablando del precio del kilovatio de la energía. Va en segundo debate, va a mitad de camino para ponerle un tatequieto también a las altas tarifas de energía en Colombia. Pero también este año logramos importantes gestiones en materia de infraestructura para la ciudad de Barrancarmeja, la sede urbana de Unipaz, una nueva universidad que se va a construir, una inversión de 20 mil millones de pesos por parte del Gobierno Nacional, del Ministerio de Educación. A través del Ministerio de Deportes se logró el distrito Skate Park, al lado del Coliseo, cerca de 7 mil millones de pesos para juegos alternativos que van a permitir a muchos jóvenes de la ciudad llegar a este punto y practicar deportes que hoy no teníamos en la ciudad escenarios deportivos aptos para eso, también varios colegios como el Colegio Oljanito y otros temas importantes en materia de infraestructura, un centro de inteligencia artificial donde muchos jóvenes de Colombia van a poder y de Barrancarmeja ir a aprender sobre la inteligencia artificial a prepararse en tema de programación y demás y se va a construir acá en la ciudad de Barrancarmeja una inversión por parte del Ministerio de las TIC de cerca de 7 mil millones de pesos y dándole un balance a los barranqueños, trabajando por otros temas importantes de la ciudad en materia de seguridad, le hemos pedido al Gobierno Nacional un tema de cámaras en ver cómo nosotros podemos jalonar un importante proyecto para la ciudad de Barrancarmeja.